Hola, soy Miguel y os voy a enseñar cómo hacemos las garrotas por aquí por esta zona. Estos los ven utilizar, lo utilizaban y lo utilizan los pastores. Lo primero que se necesita es un buen palo de olmo, que no tenga nudos por aquí, para luego doblarlo. Se calienta y se dobla. Después una cuerda que sea resistente, como esta, que es la que utilizamos de las alpacas. Luego, después hacemos la lumbre para calentar el palo. Lo voy a hacer ahora. Quiero decirles a aquellos que no hagan lumbres, que hagan la leña fina abajo, la gorda arriba. Y que tengan mucho cuidado si se puede hacer fuego o no, porque puede quemarse cualquier cosa. Ahora no, porque aquí está la sierra nevada y aquí no pasa nada. Pero, pues eso. Y ya voy a empezar a hacerlo. Pongo aquí esta paja que tengo y unos cartones que tenía aquí para reciclar. A ver si hay suerte, porque están un poco mojados. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pues no van a arder. Sí, 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 sí. Esto es lo que se lo he hecho yo a las gallinas y a las palomas. Bueno, a ver, a ver. Hay que hacerlo siempre a favor del aire, para que el aire, cuando venga el aire de esta parte, pues se lleva la llama para allá y se quema. Esto. Se quema. A ver, a ver si hay suerte. Aquí luego se calienta la madera y dobla bien. Veremos a ver si tira. A ver, a ver. Hay que tener mucho cuidado. También hay que tener cuidado si se hace lumbre, si por arriba pasa algún tendido, algún cable de teléfonos, si hay leña seca al lado, si hay pasto. Eso es. Vamos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto no sé si arderá bien, como os he dicho antes, porque está mojado. A ver, vamos a ver aquí. Desde aquí. Yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver, mira, si viene el aire de esta parte, empuja el fuego para allá. Y yo creo que vamos a hacer lumbre aquí. A ver. A ver si enciende. A ver si enciende se calienta un poco el fuego que se seca. Esta leña es muy mala. Esta leña es de higuera. De las higueras que he podado ahí. Y esto no vale para nada. Esto se pasa enseguida. La mejor leña es la de encina. Encina, roble. También aquí hay peral. Cuando puedo los perales. Mira, ya se va metiendo en marcha esto. A ver. Ahí. Hoy da gusto tocar el fuego porque hace mucho frío. Ahí va. Vamos a ver. Esto de estas pavesas hay que tener cuidado. Pero ahora no pasa nada porque ya digo que está todo mojado. Bueno, ahora viene la segunda parte o la primera, lo que sea. Según quién. Esto lo tengo que poner aquí que se caliente bien. Y cuando la corteza está ya quemada, que se pueda doblar bien. Mira, ya se va arpando un poco la corteza por ahí. Entonces tiene que calentarse más. Y así dobla mejor. Luego se le ata con una cuerda. Se deja en un sitio llano para que no se tuerza el palo. Y cuando se seca bien se corta. Hay que irle dando vueltas para que se caliente, o sea, que se caliente por todos los sitios igual. Y veréis luego qué bien se dobla. Si no, sería imposible doblar esto. Aparte de que se parten, pero así no. Así suele salir bien. Vamos a ver si tengo lumbre. Tengo lumbre para todos. Que quiero domar esos otros cuatro que tengo ahí. Si no, tendré que echar más. Así. A ver. Tarda un ratito. Y la leña no es muy buena, porque ya he dicho antes que está mojada. A ver. Y bueno, ya va, ya va. Hace viento y la llama viene para acá. Se me va a caer. A ver, ahí. A ver, así. Mirar cómo se está abriendo por ahí. Así tiene que estar casi todo. Todo el palo. A ver si tenemos suerte. Que me aguante la lumbre. Si no, tendré que echar más leña porque tengo ahí un montón. De la que puedo, de la higuera, la dejo aquí para que se seque bien. Y luego lo utilizo para estas cosas. Porque esto no vale para otro. Para hacer, asar carne y para el fuego allí en casa no. No echa nada de brasa y además que da muchas explosiones. Como la leña está hueca por dentro de la de la higuera pasa como con el nogal. El nogal fino da muchas explosiones y saltan chispas. Entonces, claro, no la puedes hacer en un salón de una casa porque te puede te puede quemar el sofá o cualquier cosa. Aquí no pasa nada. A ver. Tarda un poquito. un poquito. Ya va bien. Ya va bien. Ya va bien. Ahí. A dejarle otro poquito más. En esta parte de aquí. Aunque se caliente por este otro lado no pasa nada. Vamos a ver. Ya se va arpando la corteza y eso es que ya está caliente. A ver. A ver. Un poquito más para acá. Mira por allí ya qué grieta tiene, eh. Ahí. Qué grieta tiene por allí. Vamos a ver. Así. Bueno, yo creo que ya está. Vamos a ver. A ver, a ver. Ahora viene... Ahora viene... lo traigo aquí a la domadera, eh. Lo meto por aquí. Esta es una domadera que me hizo un hermano mío. Pero lo normal es que se haga, se dome aquí. Y entonces no se resbala. Veremos a ver. Veremos a ver. Veremos a ver. Fijaros qué bien dobla. A ver. Igual me caigo. Pisa. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Vamos a ver. Con X derecho esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto que vaya frente. ¡Ay! Está difícil, pero no es imposible. A ver. Ahí está. Así, para luego, cuando tenga que quitarla, te hago nada más que tirar de aquí y sale sola. A ver. Bueno. Creo que está ya. ¡Ah! ¡Ay! ¡Está quemando! ¡Jeje! ¡Uf! Bueno. Me ha salido perfecta. ¡Buah! Luego, un poquito aquí, porque tenía un nudo, ha salido un poquito mal. Pero bueno, mal no. Un poquito porque tiene nudo. Entonces, míralo. Es el nudo. Tiene que, ha tenido una rama y por eso parece que ha salido un poco desviado. Pero luego se corta por aquí. ¿Eh? Hay que cortarla así un poquito al bies. Y perfecto. Esta luego se deja, se deja así, en un sitio llano. ¿Eh? Y cuando esté seca, ya se corta. Se le quita la corteza, si se quiere. Y si no, se puede dejar así. Bueno, pues esta ya está. Yo voy a seguir, voy a seguir grabando estas otras. Aquí. Pero tengo que echar un poquito más de leña. ¿Eh? Y me seguiría que un rato todavía. Así es que nada. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Un saludo.